Hola, hoy voy a resumirles la película china llamada Joven Presidente 2, Esposa Falsa. La historia comienza con Ning, una chica algo desordenada. Su familia tiene una compañía muy importante en China. Su hermana gemela, Si Hui, falleció por complicaciones después de una cirugía. Ella iba a casarse con el hijo de otra compañía millonaria, Yanqing, para beneficiar a ambas compañías. Yanqing y Si Hui estaban enamorados y entusiasmados por casarse. Yanqing no sabía del fallecimiento de su novia. Medio mes después, los padres de Ning le ordenan que se haga pasar por su hermana gemela y se case con Yanqing, ya que necesitan tener una buena relación con la compañía de la familia de Yanqing. Cuando llega el día de la boda, Ning está muy nerviosa por conocer a todos los amigos de su hermana. Teme que la descubran, ya que Ning es muy diferente a su hermana. Si Hui era una chica que amaba el ballet y era muy delicada, al contrario de Ning. Cuando Yanqing la ve, cree que su novia está actuando extraño. Y pronto descubre su mentira, cuando ve que sus pies no están deformes por el ballet. Ya que era ilógico que sus pies lucieran lindos después de estar practicando ballet durante toda su vida. Ning no tiene otra opción, por ello le cuenta la verdad. Ante la noticia, Yanqing está muy triste, pero también enojado, ya que Ning y sus padres quisieron engañarlo. Yanqing revela el fraude frente a sus padres y los padres de Ning. Dice que no se casará con una impostora. Los padres de Yanqing le ordenan que se case con Ning, ya que el futuro económico depende de esa boda. Los medios de comunicación y los invitados importantes esperan por la gran boda. Con todo el dolor de su corazón, Yanqing no tiene otro remedio más que casarse con esa impostora. Durante la ceremonia ambos están muy incómodos y tristes, ya que prácticamente fueron obligados a casarse con una persona que no aman ni conocen. Después de esa incómoda ceremonia, ambos beben y terminan durmiendo en la misma cama. El sueño de Ning es convertirse en una gran actriz. Ella le asegura a su ahora esposo que logrará huir al extranjero para cumplir su sueño. Yanqing no puede creer que Sihui tenga una hermana tan dramática como Ning. Ning ahora debe de hacerse pasar por su hermana ante la sociedad. Por ello Yanqing la entrena para que sea como su hermana, quiere hacerle la vida imposible. Hace que camine con tacones, pero Ning nunca ha usado unos y siempre se cae. Yanqing se sorprende cuando la ve practicar con mucho esfuerzo en la medianoche. Ning sabe que, de ese matrimonio, depende la compañía de su familia, por ello no quiere decepcionarlos. Al día siguiente, Yanqing la obliga a ser una buena bailarina de ballet, pero Ning no tiene ninguna experiencia. Es muy mala. Yanqing le dice que jamás será tan inteligente y elegante como su hermana, pero Ning no toma en cuenta sus palabras y sigue practicando muy duro. Sin embargo, por la noche intenta huir con la ayuda de un asistente, pero son descubiertas por Yanqing. Él la amenaza, le dice que, si se va, el acuerdo con la empresa de su familia se romperá y todos los medios de comunicación sabrán de su mentira. Se entera que Ning quería huir de la casa para ir a una audición. Le dice que es una mentirosa, que finge ser una chica buena, pero en realidad es una hipócrita. Gracias a sus crueles palabras, Ning decide renunciar a su sueño y no rendirse en ese matrimonio falso, ya que no quiere defraudar a su familia. Más tarde, la luz se va. Yanqing está muy asustado, le tiene miedo a la oscuridad. Cuando Ning se entera de esto, se queda a su lado. Yanqing se entera que su esposa es muy buena reparando cosas. Ning le confiesa que su familia no la apoyó cuando se fue a estudiar actuación. Tuvo que arreglárselas por sí sola. Esto lo sorprende y queda conmovido cuando se da cuenta que Ning cuidó de él durante toda la noche debido a su miedo. Pero a pesar de esto, Yanqing aún quiere hacerle la vida imposible. Por ello planea que Ning vaya a una audición en China para una película, para que se vea envuelta en chismes y así sus padres anulen el matrimonio. Ning le está muy emocionada por esta nueva oportunidad, sin saber el cruel plan de su esposo. Cuando llega a la audición, rápidamente se lleva muy bien con el actor principal. Ning termina llevándose el papel principal. Está muy entusiasmada, por ello ensaya arduamente todo el día. Yanqing le divierte verla practicar con los empleados. Se da cuenta que su esposa tiene mucho talento para la actuación. Cuando ella practica una escena de amor con él, Yanqing se da cuenta que es muy bonita y siempre se esfuerza mucho. Por la noche, Yanqing visita el rodaje de grabación. Ve cómo su esposa trabaja muy duro. Se siente muy orgulloso de ella y cada vez le sorprende la cálida personalidad de Ning. Le envía comida y ropa caliente al set de grabación, sin que ella se entere. Por la mañana, se entera que Ning se irá a vivir a un hotel cerca del set de grabación hasta que termine de grabar la película. Yanqing se aburre ante la ausencia de su esposa en la casa. Se sorprende cuando repentinamente se encuentra extrañándola. Por ello va a su habitación y conoce un poco más de su personalidad. Cuando ya no puede soportar su ausencia, se hospeda en el mismo hotel. Pero Ning lo descubre y le dice que, si quería verla, solo tenía que decirle. Ambos pasan el resto del día juntos. Yanqing le confiesa que admira su pasión por la actuación. Le promete apoyarla. Sus planes crueles son anulados. Por la noche, Yanqing se preocupa cuando su esposa está a punto de hacer una escena de acción. Por ello se asegura de que la producción la proteja muy bien. Pero durante la rodación de la escena, hay un incidente y Ning termina herida. Yanqing se preocupa mucho, está desesperado. Cuida a su esposa toda la noche. Lamentablemente, el doctor le informa que Ning recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Por ello, no podrá despertar por un tiempo. Estas palabras le rompen el corazón y se da cuenta que se ha enamorado de Ning. Por otro lado, los padres de Yanqing se molestan cuando se enteran que su hijo dejó que Ning entrara al mundo de entretenimiento. No quieren que su familia caiga en un escándalo y dañe su reputación. Por ello, le piden que se divorcie de Ning. Yanqing se niega. Dice que no lo hará mientras Ning le esté postrada en una cama. Tres meses después, Yanqing no se despega de su esposa. Ha estado cuidándola todo este tiempo. Ning logra despertar. Yanqing no se contiene más. Le dice que ya no está enamorado de su hermana. Ahora la ama a ella. Durante los siguientes días, Yanqing se la pasa cuidando de su esposa. Se siente muy enamorado de ella. Por otro lado, la película de Ning fue todo un éxito y recibe un premio por ello. Yanqing fue a apoyar a su esposa, pero su padre se enfermó y tuvo que retirarse. Pero se da cuenta que fue una mentira. Es muy extraño. Por la noche, ambos esposos sucumben a su pasión y duermen juntos por primera vez. Días después, se filtran unas fotos editadas de Ning besándose con su coprotagonista. Todo esto fue planeado por una actriz que odia a Ning por quitarle el papel principal. Yanqing está muy molesto, pero Ning le asegura que es falso. Sin embargo, le envían unas fotos a su esposo donde se ve muy cercana con su coprotagonista. Ella le asegura que probará su inocencia. Pero Yanqing no le cree. Le dice que es una mentirosa y que todo este tiempo solo ha estado jugando con él. Estas palabras entristecen a Ning. Los padres de Yanqing lo reprenden por el escándalo. Le ordenan que se divorcie rápidamente. Él dice que lo hará una vez que investigue todo. Más tarde, Yanqing se da cuenta que Ning nunca le fue infiel y todo fue un plan de esa actriz. Por otro lado, Ning se da cuenta que está embarazada. Decide no decírselo a su esposo. Ning se va al extranjero a seguir su sueño de ser actriz. Le deja una carta a Yanqing donde le dice que decidió dejar su matrimonio por interés, le desea buena suerte y le confiesa que lo ama. Esto le rompe el corazón a Yanqing. Él no quiere dejar ir al amor de su vida, por ello corre al aeropuerto en busca de la mujer que ama. Pero ya es demasiado tarde, el vuelo de Ning ya había partido. Y así termina esta película. Déjame saber en los comentarios qué resumen te gustaría ver en el canal. Gracias a todos por el apoyo, les mando un fuerte abrazo. Los quiero. Gracias. Gracias.